Es, es, eso es Recurriendo de norte a sur, de este a oeste Con mi música ecuatoriana A ver, vamos a ver, ¿a dónde está mi gente ecuatoriana? Ecuatorianito soy, yo le canto esta canción A mi patria querida y a todos que escuchan Ecuatorianito soy, yo le canto esta canción A mi patria querida y a todos que escuchan Escucha, escucha, escúchalo Escucha mis canciones que canto para todos Con cariño y mucho amor desde Cañar, Ecuador Escucha mis canciones que canto para todos Con cariño y mucho amor desde Cañar, Ecuador Desde Cañar, capital arqueológica del Ecuador Aquí estoy representando provincia del Cañar y del Ecuador Sí, 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 sí Con estas mis canciones, compatriotan queridos Yo les quiero saludar cualquier parte del mundo Con cualquier parte del mundo Con cualquier parte del mundo que estés hermano ecuatoriano Este saludo es para ti Ahora que estás muy lejos Siempre estará adelante Donde quiera que tú estés Lucha por tu futuro Ahora que estás muy lejos Siempre para adelante Donde quiera que tú estés Lucha por tu futuro Lucha por ti y por tu familia Ecuatorianito soy Yo le canto esta canción A mi patria querida Y a todos los que escuchan Ecuatorianito soy Yo le canto esta canción A mi patria querida Y a todos los que escuchan Sabrocito Cerva mi sabor